En el Ayuntamiento de Linares quisiera darle las gracias al empresario don Juan Reverte, porque me consta que no ha sido nada fácil conseguir a esta altura y en estas fechas del año traer a Linares dos corridas de toros. Bueno, para esta feria son dos carteles muy dignos y de nivel, dos carteles muy atractivos y así ha tenido que ser para la afición de Linares. Es una afición muy exigente y así debemos responderle. Y por eso le agradezco enormemente al empresario el esfuerzo que ha hecho para que al final pueda traernos estos carteles que puedan abarcar a todas las sensibilidades y a todos los gustos taurinos. Todo esto para que al final podamos ver la plaza de toros lo más llena posible. Gracias porque de alguna forma ya me conocen un poquito aquí, quizá no lo suficiente. Esperamos que pronto se me conozca lo suficiente para saber cuál es el proyecto que tiene esta empresa para Linares a largo plazo. Si es verdad que hemos llegado a Linares en un momento delicado, digo delicado porque conocemos Linares y sabemos qué ha sido y qué es Linares para la fiesta taurina. Es una plaza referente por circunstancias, pero es una plaza en la que en el mundo entero se habla de Linares y siempre ha habido unos carteles, bueno, extraordinarios. Bueno, se lleva unos años, como todos saben, dando una corrida de toros y bueno, este año creo que es el principio del final y el principio de algo importante que es lo que pretende la empresa traer a Linares. Este año hemos traído dos carteles, que yo creo que más que dignos son dos carteles con las máximas figuras del toreo. Si es verdad que ha pillado un poquito la fecha, quizás no es la más idónea, ¿no? Porque el 28 ha cogido ahí a mitad de semana, pero bueno, hemos hecho lo posible para intentar hacer las combinaciones que creemos que necesita Linares para que empiece a despegar el proyecto que tenemos previsto. En primer lugar, hemos metido el día 28 una corrida de toros mixtas. Creo que es conocido para todos, ¿no? El Diego Ventura, creo que ahora mismo una de las referencias y una máxima figura del toreo del caballo. Yo creo que no hay, eso no hay que apostillarlo mucho, yo creo que está claro, ¿no? Luego, pues, sin decir quién es, el maestro Curro Díaz, maestro de aquí de Linares, un gran torero, una gran temporada, y lo que lo conozco es una gran persona. Entonces, creo que tenía que estar aquí con sus paisanos un año más, en primer lugar, por méritos propios, y en segundo lugar, porque la afición se los pide. Luego viene Erfandi, que todos sabemos quién es Erfandi, una persona muy importante en el tema del toro, que lleva muchísimos años ya de profesional, y que todos sabéis que es un espectáculo en banderillas, y toreando de capote y muleta, que está toreando el tío cada día más este año, este año está, que se sale. Y luego, pues, tenemos el cartel del día 29, tenemos un cartel, creo que es un cartel muy importante, no menos, no más, pero tampoco menos que el otro, y bueno, pues, les digo los nombres, porque desde ahí no lo van a ver ustedes, tenemos a Morante de la Puebla, José María Manzanares, y la revelación de este año, triunfador en Sevilla, con cuatro orejas, que es Pablo Aguado, que yo creo que, como ustedes saben y conocen, este año, pues, ahora mismo, en Sevilla y en todos sitios que va, está llenando y está teniendo un atractivo impresionante. Entonces, bueno, pues, es lo mejor que se ha podido conseguir, creo que mejor no se puede conseguir, porque ya no queda más, pero bueno, lo hemos intentado hacer las combinaciones lo mejor posible, para que tenga, de alguna forma, pues, la feria que sea lo más, digamos, agradable y lo más noble posible, en el buen sentido de la palabra. Entonces, esperamos que sea de vuestro agrado. Siendo de vuestro agrado, es del agrado del empresario, porque los primeros que tiene que gustarle al público, y si le gusta al público, pues, el empresario encantado. Y decir que, bueno, como he dicho antes, este es el principio de un proyecto importante, que lo iremos diciendo, sobre todo la temporada, porque quiero deciros que este año, el día 30, vamos a empezar para trabajar para el año que viene, y sí decir que no es que estamos hablando con ese mejor cartel, porque mejorarlo es imposible, pero se va a trabajar para hacer una feria como Linares merece, y como Linares ha tenido siempre. Y, por supuesto, por la empresa, no va a quedar. Y ya no debo decir más nada, lo que debo es de hacerlo, porque cuando se dicen muchas cosas, luego se hacen pocas. Entonces, es mejor callarse, hacerlo, y que lo vean ustedes en la temporada que viene, que creo que va a ser un proyecto importante, si desarrollamos lo que la empresa quiere y tiene previsto de hacer. Al empresario, por el enorme esfuerzo que ha hecho, y también a la propiedad, que también sé que lo ha hecho. Y tomamos el testigo de lo que nos dice, que el año que viene queremos unos festejos taurinos, como Linares merece. Creemos que, efectivamente, los festejos taurinos lo que hacen es dinamizar un poco la economía de nuestra ciudad, y, en este caso, a Linares le da un plus para que nuestra Real Feria y Fiesta de San Agustín del 2019 goce de algo más como estos dos festejos taurinos. Así que, repito, nuestro agradecimiento por parte del Ayuntamiento y que venga mucha gente. Ya está. Manolete se ha visto ya en comisión que se va a dar el trofeo Manolete. Bueno, vamos a ver, pero la intención es darlo. Lo mismo que otras peñas taurinas también van a dar sus trofeos y se dará el día posterior, que sería el día 30, al mediodía, que es por la mañana, que es cuando se reunirá el jurado. Ya le informaremos. Claro, efectivamente, llevamos dos años sin dar el trofeo Manolete, porque no ha habido festejos taurinos para poderlo dar. Entonces, este año, por fin, volvemos a recuperar. O sea, para que veáis todo lo que estamos recuperando este año. O sea, que lo haremos el día 30 sobre las 12 de la mañana, o así se reunirá el jurado.